Esta es la verdadera historia del niño Fidencio. Imagina tener el poder de curar las peores enfermedades, pero de las maneras más extrañas, utilizando cosas tan sencillas como miel de abeja y hasta cirugías con botellas y cerruchos. Su nombre fue José de Jesús Fidencio Cintora Constantino y nació en el año de 1898 en Yuriria, Guanajuato. Se decía que tenía grandes poderes sanadores, los cuales eran muy bien recibidos, debido a que era una época donde los servicios de salud eran escasos o de plano inexistentes. El niño Fidencio era el apodo que los lugareños le habían dado, ya que su cuerpo era delgado, tenía una voz muy suave y un temperamento bastante agradable. Rasgos que pasarían a la historia gracias a que curó de una manera muy misteriosa a un importante mandatario mexicano, el cual sufrió una rara y peligrosa enfermedad. Se decía que había pasado ya mucho tiempo después de que el presidente de México, Plutarco Elías Calles, atravesara una terrible enfermedad, la lepra, visitando a los médicos más reconocidos y expertos en la época sin encontrar una cura para este mal. Y fue ahí que un allegado suyo le mencionó por primera vez la existencia del famoso curandero, al que llamaban el niño Fidencio. Eran tiempos difíciles donde la tecnología apenas se descubría y las creencias religiosas eran una fuerte base para la explicación lógica aceptable. Por tanto, las peculiares formas de curar del niño Fidencio eran rechazadas tanto por la ciencia como por la religión. El niño Fidencio era apreciado por el pueblo y se dice que jamás presumió sobre sus poderes, a diferencia de otros curanderos que se engalanaban diciendo que tenían pociones mágicas, ungüentos o amuletos que los protegerían por seres celestiales. El niño Fidencio era una persona humilde que nunca se negó a curar a nadie y que no pedía ningún tipo de pago a cambio. O al menos, eso decían. Este personaje era capaz de hacer cirugía sin dolor utilizando pedazos de cristal que en realidad eran botellas rotas, lodo, miel de abeja y masajes. Y fue así que el 8 de febrero de 1928 atendió al presidente Plutarco Elías Calles, quien horas después de recibir el tratamiento estaba curado. Después de esta visita, la fama del niño Fidencio creció, lo cual hizo que comenzara a recibir a enfermos de varios estados de la república para ser curados. Y fue así que el niño Fidencio continuó su vida sencilla y humilde, solo curando gente con sus dones. Partió de este mundo en 1938 y después de este suceso, las cosas se salieron de control, pues sus seguidores, creyentes y pacientes fundaron la iglesia fidencista cristiana. Y hoy en día, hay personas que se dicen receptoras de los poderes del niño Fidencio. Y su misión es continuar este legado de esa nación. Yo soy Kanda, cuéntame si te ha gustado esta historia. Nos veremos a la próxima a través de las redes sociales de XFM 99.3.